Sean todos bienvenidos a esta clase en la cual vamos a realizar la secuencia de luces LED de 5 LEDs que hicimos en la anterior sección con la librería LIFA. Entonces en esta sección vamos a realizar el mismo ejercicio pero con la librería LINKS. Para ello en este ejercicio nos piden crear un programa que realice una secuencia de 5 luces LED con un botón de inicio y parada, como también un indicador que muestre el número de LED que está encendido. También utilizar el fórmula NODE y CASE STRUCTURE para la creación del programa utilizando la librería LINKS. Como pueden ver aquí nos obligan a utilizar el fórmula NODE y el CASE STRUCTURE. Entonces en este ejercicio más o menos ustedes ya deben saber cómo va. Si intentan realizarlo con esta librería estaría muy bien ya que con las dos clases anteriores de esta sección con la librería LINKS pues ya más o menos saben todos los elementos que tenemos. en la librería. Entonces ya podría un poco replicar viendo el otro ejercicio que ya realizamos. Pero bueno, inténtenlo y si no pueden pues continúan viendo este video para poder ver la resolución que tendríamos con la librería LINKS. Desde ya les digo que no es muy diferente, simplemente tendremos que cambiar los elementos que tienen los de la librería LINKS por los de la librería LINKS a base. Pero bueno, aquí lo vamos a realizar. En primer lugar nos vamos a traer todo lo que vamos a necesitar en el panel frontal. En primer lugar necesitamos un pulsador que puede ser por ejemplo este. Y aquí le vamos a poner inicio y parada. Como sabrán, esto nos lo pide el enunciado, el cual nos dice con un botón de inicio y parada. Entonces yo aquí lo voy a cambiar un poco esto para que en vez de minúscula, esté en mayúscula. Esto lo podemos recorrer más al centro para que quede bien nuestro panel frontal. Y de hecho yo preferiría ir a recoger estos elementos que tenemos aquí y no el que tenemos. Como pueden ver, se ve mejor y me gusta más. Entonces esto dependerá de cada uno, como quiera montar sus programas. Pero bueno, yo lo voy a hacer con esto porque creo que se ve mejor y la aplicación se ve más moderna. Ahora me voy a traer los leds, también del silver. De aquí vamos a escoger este led. Lo vamos a poner aquí. Y aquí vamos a poner por ejemplo el 2. Esto lo voy a seleccionar. Y bueno, mejor antes de replicarlo vamos a hacer más grandes estos leds de una forma considerable. Le vamos a dar clic derecho, vamos a ir a propiedades. Y aquí como pueden ver nos muestra la medida que va a tener nuestro led. Aquí yo voy a poner por ejemplo un doble clic. Le doy doble clic izquierdo y le vamos a poner por ejemplo un 20. Y aquí le voy a poner un 20 también para que sea una circunferencia perfecta. Pero bueno, le he puesto un 20. No ha crecido mucho. Aquí le vamos a poner por ejemplo un 50. A ver qué tal. Aquí también un 50. Le damos a OK. El led ya se ve mucho mejor. Pero me gustaría que sea un poquito más grande. Aquí lo voy a poner en vez de 50 un 70. Y aquí también un 70. Como pueden ver el led ya se está cambiando de tamaño. Y esto lo voy a poner más al centro para que se pueda ver mejor. Esto ya tienen que ir practicando. O sea, esta forma de ir montando el panel frontal. Tienen que ya crearlo pensando en cómo lo va a ver el usuario. Mientras más vistoso y más fácil, más ordenado, pues mejor. Ya que el usuario puede tocar y entender fácilmente lo que tiene que apretar para que el programa funcione correctamente. Esto lo duplicamos. Esto también. Esto también. Y bueno, vamos a necesitar 5 leds. Ya que el enunciado nos pide 5 leds. Esto me lo voy a traer un poco más aquí. Este también. Aquí lo voy a poner un 3. Porque este va a ser el led 3. Aquí lo voy a poner led 4. Este también me lo voy a traer un poco más aquí. Y aquí me lo voy a traer más a la izquierda. Y este último led, que va a ser el 5, lo voy a poner como 5. Y este lo voy a poner el 2, 3, 4. Bueno, perdón. Aquí vamos a poner 5. Y aquí le vamos a poner el 6. Ya que estos van a estar conectados a los pines del Arduino 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Podemos hacerlo desde el 1. Eso, si ustedes quieren hacerlo desde el 1, pues les invito a que lo hagan. Así verifican que funciona correctamente sin problema. Yo simplemente por cuestiones de conexión al Arduino, pues he preferido empezar desde el 2 hasta el 6. Aquí le voy a dar un poco más de alineamiento y de separación. Pero bueno, esto ya es más cosa de que se vea bien el programa. Y es más sobre... Aquí le quiero dar el espaciado que se vea bien. Como pueden ver, aquí ya tenemos todo simétrico. Ya está a las mismas distancias y se ve mucho mejor. ¿Ok? Pero como repito, esto es más adornar. Cosa de que en el panel frontal se vea mejor. Pero bueno, aquí también me voy a traer un controlador, un indicador, perdón, que va a ser este. Vamos aquí y aquí nos vamos a ir al indicador. Este lo vamos a poner aquí. Y aquí nos va a mostrar pues el número. El número por el que va a estar el LED. Por ejemplo, si aquí va a estar en el LED 3, va a mostrar el número 3. Pero aquí le voy a poner el número. Si va a estar en el LED 4, pues aquí va a mostrar el LED 4. ¿Ok? Y bueno, en principio es ya todo lo que vamos a necesitar de momento. Y esto lo voy a traer aquí. Luego, ahora, vamos a pasar a realizar ya el diagrama de bloques. Para que nuestro programa ya funcione correctamente. Entonces, esto lo voy a ampliar porque vamos a necesitar mucho espacio. Ya que como recordarán, el programa va a ser muy grande. Entonces, mejor si lo tengo en pantalla completa. Esto igual lo vamos a ordenar. Lo vamos a dar alineado. Y el espaciado, pues le vamos a dar una separación así. Como pueden ver, esto ya está perfecto. Bueno, ahora nos vamos a venir aquí. Y para empezar nos vamos a traer un bucle while. El bucle while lo creamos. Yo creo que va a estar bien aquí. Y ahora nos vamos a traer una estructura que va a ser, por ejemplo, el case structure. Este case structure lo vamos a crear aquí. Y esto va a ser la condición de iniciar y parar. Esto ya lo podemos conectar aquí. Como pueden ver, aquí tendremos el true o el false. Pero bueno, esto ya sabe muy bien cómo funciona. No voy a entrar en mucho detalle. Y seguidamente me voy a traer el formula node. El que tenemos aquí. Esto lo voy a crear aquí. Y bueno, básicamente como se pueden dar cuenta, estamos replicando el programa. No estamos haciendo ningún cambio grande. Es el mismo. Ok. Pero bueno, ustedes, pues como vean, vayan intentando replicar. Si no, pues continuamos con el vídeo y sigan viendo cómo lo voy montando yo. Ok. Entonces aquí damos clic derecho y vamos a añadir input. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, una variable x en minúscula. Esta x en minúscula siempre tendrá que ser así. No tendremos que poner ninguna más. O sea, siempre que... Si ponemos minúscula, pues ponemos minúscula. Si ponemos mayúscula, ponemos mayúscula. Nos vamos aquí, damos clic derecho. Add output. Add salida. Le ponemos la x en mayúscula también. Porque vamos a meter una x y vamos a obtener otra x como resultado. Y aquí dentro vamos a realizar el código. Ya que el fórmula node, como record... Bueno, lo voy a dar clic derecho y le voy a añadir el label. En el fórmula node podemos añadir programación. El código del cual usamos, por ejemplo... Es muy parecido al c. Es código ya que se puede compilar. Pero bueno, el fórmula node acepta esto. Le damos if. Abrimos paréntesis. Y aquí vamos a poner x menor a 5. Porque tenemos 5 leds, pues tiene que llegar solo hasta el 5. Tiene que ser si o si menor a 5. Porque como sabemos, la x va a empezar en 0. Y va a ir contando. Y pues tendrá que llegar a menos de 5. Ahora, aquí vamos a abrir las llaves. Y vamos a apretar enter. ¿Ok? Entonces, una vez que estemos dentro del if, luego vamos a bajar esto. Vamos a venir aquí. Y... Perdón. Vamos a entrar dentro de las llaves. Y dentro vamos a poner una x más más. Que va a ser la variable x que tengamos. Que se vaya incrementando en uno en uno. Ahora, esto vamos a traer un poco abajo. La llave que cierra nuestro if. Y seguidamente vamos a poner la condición. O sea, si x es mayor a 5. Bueno, perdón. Tiene que ser menor. Aquí me he equivocado. Aquí te ponemos menor. Si x es menor a 5, pues incrementamelo un número. En caso de que x no sea menor a 5, pues hazme, como sabrán, es el else. Vamos a poner else. En caso de que no, abrimos llaves de nuevo. Y aquí dentro del else, en caso de que no, pues x va a ser igual a 1. Hacemos x igual a 1, pues porque la x nunca tendrá que valer 0. Si llegamos, llega a 4. O sea, si la x va a llegar a 4. Entonces esto se va a incrementar. Y es posible que, por ejemplo, cuando x ya sea... No se cumpla esta condición del if, que x no sea menor a 5. Por ejemplo, pueda valer un 5. Pues se va a ir directo al else y a la x le va a poner un 1. Para encender el quinto led o el último led que tengamos aquí. Es por eso que le metemos el 1. Entonces cuando acaba la condición del if, una vez que llega al 5, pues viene al else y le mete un 1 a la x. ¿Ok? Entonces esto se va a ir ejecutando 5 veces porque la x se va incrementando. ¿Ok? Ahora, una vez que tengamos esto, lo vamos a meter aquí en la salida. Y esto nos lo vamos a traer... Aquí. Esto en el caso true. Y ahora en el caso false vamos a también poner una... Pero bueno, aquí nos vamos a centrar primero en el true. ¿Ok? Ahora, en segundo lugar nos vamos a venir aquí y vamos a crear otra estructura. El cual va a ser el case structure nuevamente. Esto lo vamos a crear un poco más grande porque dentro vamos a poner las condiciones que van a hacer que nuestros leds se prendan y se apagan. ¿Ok? Aquí, como podrán ver, esto en numérico me lo voy a traer también aquí afuera. Perdón, esto aquí. Voy a cablear esto aquí. Aquí. Me lo voy a traer fuera del case structure para irlo a enchufar aquí. Entonces, una vez que lo pongo aquí, como pueden ver, nos va a mostrar estados en el default 0, en el 1, 2 y aquí vamos a ir incrementando nosotros como queramos. Aquí en el default 0 vamos a crear un booleano, un booleano el que tengamos true constante y aquí vamos a ponerlo a false porque vamos a poner a false los 5 leds que tenemos ahora mismo. Vamos a crear 5, ok. Esto lo vamos a alinear también. Vamos a venir aquí, le damos el espaciado, perdón, es este, y le damos el espaciado simétrico. Y bueno, esto ya lo tenemos aquí y esto ya lo podríamos conectar aquí sin problema. Esto va a ser el led 2, va a apagar el led 2, este va a apagar el led 3, este va a apagar el led 4 y este va a apagar el led 5. Y por último el led 6, esto me lo voy a traer aquí abajo, perdón, lo he encendido. Esto me lo voy a traer un poquito más abajo y bueno, aquí como pueden ver, estamos apagando todos los leds para que empiecen todos los leds apagados y la secuencia funcione correctamente. Ahora, una vez que estemos aquí, nos vamos a ir al siguiente estado, pero bueno, esto yo prefiero, bueno, primeramente vamos a venirnos aquí. Vamos a traer de nuevo este estado, nos vamos a traer el true y aquí vamos a poner de nuevo, perdón, control z, aquí. Vamos a replicar de nuevo esto, bueno, prefiero ponerlo a false y duplicarlo nuevamente. Aquí me lo voy a traer, aquí, aquí y aquí. Aquí vamos a ponerlo primeramente esto a true y los demás a false. Entonces, en el siguiente, esto ya no los podemos copiar, control z, en el estado 2, bueno, aquí vamos a dar clic derecho y vamos a añadir más estados, ok. Entonces, ahora mismo tenemos solo dos estados, como pueden ver, tenemos 0 y 1. Aquí voy a dar clic derecho y le voy a añadir a case before, después. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos ya dos casos, no, perdón, me lo ha creado atrás. Voy a dar clic derecho, a ver, ahora sí. Ahora sí, le voy a dar clic derecho, add after, después. Ahora sí, ahora estamos en el 1, ahora estamos en el 2. Voy a hacer control v, lo que nos hemos traído anteriormente, lo vamos a poner aquí. Y en vez que este esté prendido, va a estar este apagado y ahora este prendido. Ahora vamos a añadir de nuevo, esto lo voy a dar clic derecho y vamos a añadir add case after, que nos añada un caso después. Control v, lo volvemos a pegar. Ahora este, bueno, perdón, me trae, ah, claro. Ahora vamos a apagar este. Este lo vamos a ver en el caso 3, en el caso 2 tenemos este prendido. Ahora vamos a apagar este, falso, falso y vamos a encender este. Como pueden ver, aquí estamos encendiendo el LED 5 y aquí estamos encendiendo el LED 4. Ahora vamos a añadir otro caso. Para no confundirnos, nos vamos a traer esto y me voy a añadir de nuevo el add case after. Ahora va a ser este el cuarto y vamos a pegar aquí. Entonces, en vez, este lo apagamos, este lo apagamos, prendemos este y nuevamente hacemos el control C, damos clic derecho y add after. Y aquí ya por último, pues ponemos este, encendemos este, apagamos este. Y bueno, vamos a volver al caso 1 para ya ir conectando nuestros booleanos aquí, que van a ir encendiendo los LEDs, cuando toquen, claro, para crear la secuencia. Terminamos de conectar, como pueden ver, aquí en el caso 1, ahora en el caso 2. Aquí estamos ya conectando los LEDs, como pueden ver aquí, y este que va a encender el LED 5. Y bueno, os vamos a ir al case structure número 3. Y aquí lo mismo, ahora este va a encender el LED 4, como pueden ver. Esto lo damos por terminado a la conexión. Y bueno, aquí nos pasamos a este estado nuevamente, pasamos a conectar. Aquí, aquí, este que va a apagar este LED, este va a apagar el LED 5, este va a apagar el LED 6. Y ya por último, pues vamos a conectar el último LED que va a crear la secuencia. Este lo conectamos aquí, este lo conectamos aquí, este lo conectamos aquí, y este lo conectamos aquí. Estos LEDs, estas condiciones booleanas, pues van a apagar los LEDs que se han prendido antes. Este va a apagar el que prende aquí, este 3 que se enciende aquí, pues en este caso se va a apagar y va a encender el LED 2. Perfecto. Una vez que ya tenemos todo esto, vamos a crear aquí un shift register. Damos a shift register, y esto ya lo podemos conectar aquí a la variable X. Como pueden ver, venimos aquí y lo conectamos aquí. Y seguidamente vamos a venir a traernos este shift register que tenemos aquí, y lo vamos a traer aquí. Ok, como pueden ver, aquí ya se ha borrado el error que nos ponía, porque no sabía qué tipo de dato se iba a procesar. Pero bueno, aquí ya tenemos todo esto bien conectado. Y bueno, esto me voy a traer un poco más aquí abajo, para que aquí arriba nos puedan entrar los elementos del links. Vale, ok, ahora esto lo subo aquí arriba. Y aquí ya podemos traernos los elementos que vamos a utilizar de la librería links. Como podrán ver, aquí nos vamos, damos clic derecho, nos vamos a Maker Hub, y nos traemos la librería de links. Aquí podemos darle a enganchar, ya que vamos a traernos varios elementos. En primer lugar nos vamos a traer el que va a abrir la conexión. Y aquí ya le podemos crear el puerto serie. Damos clic derecho, y le damos a crear constante. Bueno, perdón, vamos a darle clic derecho, crear control. Ok, como pueden ver aquí nos crea el puerto serie, para elegir en qué puerto está conectado nuestro Arduino. Y vamos a traernos también el que va a cerrar la conexión, que va a ser este de aquí, el que tiene una X roja. Y como siempre damos clic derecho y nos vamos a traer el error que vamos a mostrar. Bueno, el pequeño error que si es que nuestro programa no llega a funcionar correctamente. Nos vamos aquí, single error, y lo ponemos. Como pueden ver, se ha conectado automáticamente. Y bueno, ahora nos vamos a ir a Utils. No, perdón, a aquí, a este icono que pone Perip Health. Y damos clic, y nos vamos a traer ahora el DigitalWrite, que va a ser el que escribe en el pin digital. El que va a encender nuestros LEDs. Elegimos este, el que tenemos aquí, le damos clic, y nos los traemos aquí. De estos, pues vamos a necesitar también 5, porque va a encender 5 LEDs. Lo duplicamos 5 veces. Ok, estos los traemos, bueno, yo les voy a dar una separación más grande. Aquí, por ejemplo, para que no esté muy unido. Este también, bueno, perdón, me he prestado control sin querer. Bueno, aquí se lo borro. Esto nos traemos aquí, esto nos traemos aquí, esto nos traemos aquí, y esto nos traemos aquí. Vale, aquí voy a dar espaciado, como siempre. Espaciado, y que esté a una distancia simétrica. Elegimos este. Y bueno, ahora vamos a aquí, como pueden ver, le damos clic y le damos a Ayuda. Aquí nos pide meter, en primer lugar, el canal, el canal por el que vamos a escribir este pin digital. Y como sabemos, pues de Arduino va a ser, en este caso, el 2. Entonces, y aquí, al output value, vamos a meter la señal que va a mandar la salida del LED. Entonces, aquí, bueno, esto lo voy a cerrar. Vamos a dar clic derecho aquí. Y vamos a dar en crear constante. Le damos a crear constante. Y aquí vamos a poner el pin 2. Y aquí, en donde tenemos que poner la salida de qué señal se va a enviar, pues ponemos aquí el 2 que tenemos aquí. El que va a encender el LED 2. Ok. Aquí vamos a hacer lo mismo para todos estos. Vamos a darle crear constante. Le damos 3. Aquí, crear constante 4. Aquí lo mismo. Clic derecho. Crear constante 5. Y aquí, crear constante 6. Vale. Ahora, aquí, este que tenemos aquí, pues vamos a venirlo y lo vamos a conectar al 3. De este 4, vamos a venir y lo vamos a conectar al 4. Esto me lo voy a recorrer un poquito más aquí. Para traer, alargar esto, este también. Y poder conectar sin problema el 6. Perdón, el 5. Esto lo traemos aquí. Y lo conectamos. Y también el 6. Este lo vamos a conectar aquí. Listo. Como pueden ver, ya tenemos todo conectado en cuanto a los LEDs de outputs y donde ponemos el pin por el que va a salir el arruino. Esta señal booleana. Ok. Ahora, como siempre, no nos olvidemos crear el control que va a hacer el que va a dar stop a nuestro programa. Siempre y cuando queremos parar de ejecutar nuestro programa. Ahora, nos quedará simplemente conectar estos elementos aquí. Este va a ir aquí. Este va a ir aquí. Este se va a conectar aquí. Este va a venir aquí. Este va a venir aquí. Y el 4 va a venir al 5. Y el 5, perdón, el 5 al 6. Ok. Y este va a venir a la salida para cerrar la conexión. Y lo mismo para el control de errores que tenemos aquí. Perdón. Este aquí. Ahora. Aquí. Y este. Aquí. Esto. Aquí. Esto. Aquí. Y esto. Aquí. Se tapa un poco, pero bueno. Aquí lo conectamos. Y bueno, aquí de momento no tenemos... Ningún error. Bueno, aquí nos muestra que hay un error. Le damos a ejecutar y vamos a ver qué nos dice. Vale. Aquí. Como pueden ver, nos dice que... A ver, le vamos a dar clic de nuevo. Nos dice. Missing a cine to tunnel. Ah, vale. Pues esto nos dice que no está conectado a nada. Ahora volvemos. Como pueden ver, el programa ya está... Perfectamente, sin mostrar ningún error. Pues bueno, ahora mismo este programa ya está funcionando. Nos vamos a ir un momento a la vista del panel frontal. Vamos a acomodar un poco más, ya que se ha habido un poco de desorden. Nos vamos a traer el stop. Yo, como siempre, voy a borrar esto de aquí. Y voy a hacer que este stop sea más grande y crezca un poco más. Y lo acomodamos un poquito aquí. Y también el puerto serie, el cual vamos a elegir el puerto del Arduino. Lo voy a traer aquí. Aquí. Ok. Ahora, una vez que ya tenemos montado todo esto, pues como pueden ver, aquí ya hemos realizado todo el programa. Donde vamos a hacer los incrementos. Y a la salida vamos a ir encendiendo los LEDs. Y bueno, aquí vamos a parar el programa. Inicio de parada. Inicio y parada. Ok. Y bueno, vamos a probar la aplicación. A ver qué tal funciona. Si hay algún error, ya lo vamos a ir resolviendo. Pues bueno, yo ahora mismo voy a conectar el Arduino. Y vamos a probar que esto esté funcionando correctamente. Ahora mismo lo he conectado. Ya está. Venimos aquí. Y le damos a ejecutar. Ahora mismo se ha encendido el LED que ha cargado el programa. Y le voy a dar a iniciar. Como pueden ver, el programa está funcionando correctamente. La secuencia funciona a la perfección. No se ve bien. Porque claro, no tenemos el tiempo. Está ejecutando rápidamente. Y para solucionar esto. Bueno, lo voy a cerrar en este momento. Y le voy a dar clic derecho aquí. Bueno, aquí mismo. Vamos a dar clic derecho. Y nos vamos a traer el que tenemos aquí. El white millisecond. Lo ponemos aquí. Y aquí lo vamos a poner, por ejemplo, pues 100. Que tal de un segundo en el... Vamos a dar constante. Y le ponemos 1000 mejor. O bueno, 100. Yo creo que con 100 ya va a estar bien. Venimos a Windows. Volvamos a Show from Panel. Le damos a ejecutar de nuevo. Y le damos a inicio, stop. Le damos a inicio, stop. Inicio, stop. Como pueden ver, el programa se está ejecutando correctamente. Sin ningún problema. La secuencia está funcionando correctamente. Si le doy stop y aumentamos el tiempo. Aquí nos dice que hay un error de TCP. Bueno, esto es raro. No estamos usando TCP. Ignoren esto. Y le damos a continuar. Vamos a meterle, por ejemplo, 500. Ok. Nos vamos de nuevo al panel frontal. Perdón, aquí al panel frontal. Y le damos a ejecutar. Como pueden ver aquí. Ahora ya funciona más lentamente. Como pueden ver. La secuencia de LED está funcionando correctamente y sin problema. Entonces, aquí simplemente, pues... Bueno, aquí de hecho teníamos que haber elegido el COM3. Pero bueno, ya lo reconoce. Sin problema. Le voy a dar stop. Ah, vale. Aquí me está diciendo que no se está haciendo la conexión correctamente. Vale. Es porque no la... De hecho, en el Arduino no me estaba fijando. No estaba alumbrando los LEDs. Entonces, yo lo voy a dar a continuar. Y ahora que he elegido el COM3. No me tendría que salir ningún error. Y en el Arduino tendría que ejecutar correctamente. Ahora le voy a dar a inicio. Ahora sí. Como pueden ver en imagen. Los LEDs del Arduino ya están funcionando correctamente. Como pueden ver. Tanto del panel frontal como en el Arduino. La secuencia es la misma. Anteriormente me mostraba ese error. No sabía por qué. Pero bueno. Era simplemente porque no había seleccionado el Serial Port. Pero bueno. Es un error. Que cualquiera lo puede cometer. Y bueno. Estamos aquí para aprender. Y sepan. Que seguramente tal vez ustedes también no lo hayan realizado. Pero bueno. Aquí ya. Como pueden ver. El programa está funcionando correctamente. No hay ningún error. Excepto ese problema técnico que teníamos de elegir el Arduino. Pero bueno. Y si queremos cambiar. Por ejemplo. De nuevo. La que sea un poco más rápido. Volvemos a ponerle el 100. Y nos vamos a ir al diagrama de. El panel frontal. Perdón. Y le damos a ejecutar. Como pueden ver. Se van a. Los LEDs. Se están. Le voy a iniciar. Como pueden ver. Perdón. Aquí. Los LEDs. Se están ejecutando correctamente. La secuencia está. La secuencia del panel frontal. Es la misma. Que la que tenemos aquí. En el. En el Arduino. Ok. Entonces. Aquí. Como pueden ver. Ya tenemos nuestro programa. Un poco. Grande. Como pueden ver. En comparación. Al. A la librería. Al IFA. Aquí. En el IFA. Tenemos. Más iconos. A la hora de iniciar. Después de iniciar. Nuestro programa. Como pueden ver. Aquí. Necesitamos. En el IFA. Si o si necesitábamos. Definir. Los. Los. Pines de Arduino. Pero en este caso. En la librería. Links. Pues nos ahorramos. Todo eso. Y. El código queda más limpio. Como pueden ver aquí. La conexión. Es ya directamente. Iniciamos. Abrimos. La conexión. Para. La librería de Arduino. Hacemos nuestros programas. Los algoritmos. Y al salir. Los cerramos. Y nuestro programa. Ya está terminado. Le damos a ejecutar. Como pueden ver. El programa. Ya inicia. Sin problema. Le damos a iniciar. Y aquí. Cuando los LEDs. Están. Yendo de. De. Derecha a izquierda. Aquí. La número. El número. Que nos piden. En el enunciado. Se va mostrando. Correctamente. De hecho. Me gustaría. Cambiar el valor. Poner de nuevo. 500. Para ver. Que eso está funcionando. Correctamente. Nos venimos al panel frontal. Y le damos a ejecutar. Como pueden ver. Esto va a ir más lento. Y. Podremos confirmar. Que el número. Que nos muestra aquí. Es el respectivo. LED. Que se va prendiendo. De apagando. 6. Como pueden ver. Se va. Va mostrando. Por el LED. Que va ejecutando. Entonces. Este programa. Está funcionando. Correctamente. Y. Pues bueno. Ustedes vayan tocando cosas. Vayan. Intercalando. En vez de. Pueden ir cambiando. Por ejemplo. Aquí. Y en vez de la secuencia. Sea. De. Empiece. De derecha a izquierda. Pues aquí. Pueden cambiarlo. Y hacer que vaya. De izquierda a derecha. Simplemente. Se van. Al. Al caso 1. Prenden este. Perdón. Bueno. Voy a apagar el programa. Prenden este. Apagan este. Bueno. Simplemente. Se acercan. Que aparezca la manito. Y ya está. Se vienen aquí. Aquí. En el caso 2. Pues vamos a aprender. Como hemos prendido. Aquí. Este. Vamos a. Prender este. Y vamos a apagar. Este. Ahora vamos a aprender. El tercero. Que ya está. De hecho. Este ya lo podemos mantener. Como pueden ver. La secuencia. Ya está bien. Y en el cuarto. Pues vamos a apagar. Este. Y vamos a aprender. El cuarto. Venimos aquí. Y apagamos este. Y prendemos. El último. Perdón. Este. Aquí. Y pues ya no tenemos más casos. El 3. El 2. El 3. El 4. Y el 5. Ahora. Nos vamos al. Al panel. El frontal. Si le damos a ejecutar. La secuencia. Ya no va a ser la misma. La secuencia. Va a ser. De. Bueno. Cuando empieza a funcionar. Claro. De izquierda. A derecha. Como pueden ver. Ya no empieza de este lado. Si no empieza del primero. Hacia la derecha. Y. Como pueden ver. Todo está funcionando correctamente. Tanto el número. Y. Y. También el stop. Claro. Paramos. Le damos a stop. Y el programa termina. Sin problema. Le damos esto a continuar. Y listo. Y bueno. Aquí ya pueden ver. El programa funcionando correctamente. Como siempre les digo. Vayan variando cosas. Probando cosas. Que es así como se aprende. Rompiendo. Los programas. Cambiando cosas. Y así. Podrán entender bien. Este programa. O mi forma de. Realizar este programa. Si es que alguno de ustedes. No lo ha hecho. Y es posible que también. Alguno de ustedes. Lo haya realizado de otra forma. Pero bueno. Aquí estamos para aprender. Y recuerden que en la programación. Hay mil maneras de realizar. Los programas.